Una celebración que ha sido presentada esta misma mañana en la sede de Caritas Interparroquial. Se trata de la apertura de este aniversario, que se celebrará durante todo el curso 2014-2015, bajo el lema Contigo. Caritas Diocesana de Orihuela Alicante cumple 50 años. El 25 de abril de 1965 se creó formalmente con decreto de erección y desde entonces ha pasado medio siglo en el que se ha ejercido la caridad de modo ininterrumpido en esta tierra, de la mano de miles de voluntarios, programas y acciones. 50 años de obra social, caritativa y promocional de las personas, la defensa de los derechos y la lucha contra la desigualdad y la injusticia. La caridad en la Iglesia no lleva sus 50 años de caridad, sino desde su iniciación y al menos más de 2.000 años ejerciendo la caridad, pero que efectivamente la erección canónica y el decreto por el cual se promulgó como entidad jurídica independiente a Caritas Diocesana, pues sí se celebrará el 25 de abril próximo. Por eso hemos querido que durante todo este curso, quiere decirse desde este próximo domingo que vamos a iniciar todos los actos en la Glorieta de Orihuela, pues vamos a ir celebrando por las distintas vicarías de nuestra diócesis diversos actos de conmemoración con otro núcleo central el día 25 de abril en Alicante y un cierre el 6 de junio en el encuentro de voluntarios de Caritas en Benidorm. En el último año, Caritas de Orihuela-Alicante ha atendido a más de 81.000 personas y se han llevado a cabo 43 talleres formativos. También se han realizado salidas nocturnas y luchado contra la exclusión social desde las diferentes casas de acogida de Orihuela, Elche, Petrer y Alicante, donde está también la Casa Veritas para Enfermos de Sida. Esto no tiene 50 años solamente. Desde sus mismos orígenes y qué es lo que hizo, qué es lo que hacía Jesucristo. Y la Iglesia seguimos de alguna manera lo que en su momento Jesús hizo. Es atender, es escuchar, es intentar ayudar a promocionarse a aquel que más necesidad pasa. Concretamente, nuestra diócesis este año, pues se siente alegre, contenta de poder decir, pues, de manera formal llevamos 50 años estructuradamente en los cuales estamos atendiendo desde Caritas Diocesana a tantas y tantas personas. Es algo muy a tener en cuenta. Muchas veces nos quedamos con una imagen de Iglesia que únicamente hace grandes celebraciones litúrgicas o que atiende a la catequesis y nunca podemos olvidar que hay un pilar básico dentro de la Iglesia que es la caridad. Este 50 aniversario se va a celebrar durante todo el curso 2014-2015 bajo el lema Contigo. Una de las fechas claves será este domingo 19 de octubre, día en el que se va a inaugurar este aniversario en una ciudad de especial relevancia para la diócesis y para Caritas, Orihuela. La glorieta Gabriel Miró será el punto de encuentro para dar apertura a este año de celebración. Se espera que se sumen a esta jornada voluntarios, beneficiarios de Caritas y todos los vecinos de Orihuela que así lo deseen, también de la comarca de la Vega Baja. Habrá diferentes actuaciones, lectura de manifiesto y gestos conmemorativos. Se culminará la jornada con una eucaristía presidida por el obispo diocesano Monseñor Jesús Murgui a las 11 y media de la mañana en la Catedral de Orihuela. Animar a la gente de Orihuela, a la gente de la Vega Baja en concreto, porque esto tiene ámbito comarcal y también provincial, por supuesto, porque va a salir en los periódicos, pero animar a todo el mundo que venga a la glorieta, que vean que en Orihuela acogemos a la gente y que tenemos el orgullo de haber sido sede de obispado, directamente Caritas, depende, se llama Caritas diocesana porque es de la diócesis Orihuela-Alicante. Gracias. Gracias. Gracias.